Son tus ojos verdes como las aguas de la angioma Si yo pudiera mirarme en ellos y no dejarlos nunca de amar Hermosa niña, cuando sonríes, abre tus brazos y ven a mí Hermosa y bella como un diamante, hermosa y bella como un ruiz Tu pelo negro como azabache Tu cara de ángel de solación Hermosa y bella como un estante, así te quiere mi corazón Hermosa niña, cuando sonríes, abre tus brazos y ven a mí Hermosa y bella como un diamante, hermosa y bella como un rubí Hermosa y bella como un diamante, hermosa y bella como un diamante Hermosa y bella como un diamante, hermosa y bella como un diamante